Bueno, acá Andrea Sánchez que nos dice Banco Provincia, la promoción fue el 15 y 22 de agosto son los terceros y cuartos miércoles de mes. Ah, yo dije primero y segundo tercero y cuarto yo no lo sabía tercero y cuarto nos dice Andrea así que, bueno, esperemos que tengan suerte ya para el próximo mes ¿o falta todavía? tercero y cuarto bueno, falta la semana esta semana ¿este y la otra? ¿el pasado fue? el pasado fue, bueno, sí, faltaría uno aparentemente, bueno, muchas gracias Gabriel Baller, que bueno, ¿por dónde arrancamos? primero, este tema que ha generado polémica que tiene que ver con un local alquilado, que la intención del Ejecutivo es comprarlo para protección ciudadana, que ha traído bueno, no solamente de la oposición sino también algunas charlas dentro de Cambiemos, contanos un poco cómo siguen ustedes este tema en realidad el tema la controversia en sí es por ahí por los valores que se están manejando se están moviendo pero digo la necesidad de tener un espacio perdón, sí y también porque esté alquilado cuando no se está usando sí, lo que pasa que también ahí es un poco la típica frase de huevo la gallina va a ser muy difícil te diría casi imposible conseguir un lugar ya donde entras alquilando y ya podés utilizarlo en los espacios ¿por qué? porque tiene vamos a decir el centro de monitoreo tiene una una disposición y una necesidad estructural bastante importante y diferente al común por eso también hay que hacer esa salvedad es difícil conseguir un lugar físico donde reúna esas características pero a ver hay que hacer claro habría que hacerle modificaciones para que sirva para el centro de monitoreo y tampoco se estaban haciendo si es que las requiere sí, sí pero en realidad lo que sucede es que se alquila un espacio físico con posibilidad en el término de dos años de comprarlo con la opción vamos a decir exclusiva por parte del municipio de comprarlo la controversia más que nada radicaba en lo nuestro es por ahí en las características del local y en el lugar donde estaba ubicado pero bueno nosotros vuelvo a reiterar también hay que tener en cuenta que salvo que se haga desde los cimientos cualquier local va a ser muy difícil adecuarlo rápidamente por lo tanto o lo compras antes de iniciar o bien bueno analizas algunas cuestiones en virtud a los efectos de no perder tampoco el negocio inmobiliario de estar un local que se alquilaba que estaba alquilando bueno se optó por esa cuestión pero con la opción siempre de la compra Gabriel pero uno cuando hace el primer paneo del lugar digamos que ve ciertas cuestiones como el estacionamiento la ubicación la disposición los baños para todo el personal que va a trabajar ahí ya no se da cuenta desde el vamos si es posible una modificación futura o no digo en vez de estar poniendo agua en una canasta está bien yo te entiendo la introducción que vas a hacer lo que también tenés que entender es que el titular de la cartera el titular de la secretaría tomó la decisión conjuntamente con algún otro funcionario de que ese local y reunía las condiciones necesarias para tal fin o sea no es una pregunta que yo te podría contestar porque no soy el que ha tomado la responsabilidad yo lo que te digo ante el hecho consumado o ante el hecho o la situación como se planteó de poner blanco sobre negro sobre algunas cuestiones nos llamó la atención que leyendo el pliego de licitación si no me equivoco para la adquisición de un local que si no me equivoco fue el año pasado que tuvimos acceso a él que este salón en realidad no reúne los requisitos que se habían pedido en aquel pliego en realidad lo que se había establecido era una serie de características físicas que tenía que tener un inmueble o sea la cantidad de estacionamiento para automóviles disposiciones internas las disposiciones internas bueno un poco también es lo que yo te hace referencia al principio es decir que bueno muy difícil es lograr o conseguir un local de esas características un inmueble de esas características si no tenés que empezar a hacerlo pero este tampoco las reúne bueno te vuelvo a repetir no es que no me quiera iludir la pregunta pero tampoco es algo que yo te pueda contestar no es alguien pero a ver acá no es una cuestión es una cuestión objetiva había un pliego que requería determinadas características en el inmueble la realidad objetiva es que este inmueble no reúne esas características o sea no hay mucho para discutir no, no en realidad no era un pliego era una serie de requisitos que en una charla el secretario de protección ciudadana había establecido sí yo bueno nosotros en ese sentido tenemos nuestra posición y bueno la hemos hecho saber y lo hemos hablado también con el mismo secretario y bueno la situación hoy está planteada de esa forma bien Gabriel queríamos saber además el resto de las acciones que tienen que ver con lo que está realizando hasta el momento la Secretaría de Protección Ciudadana el contrato por el tema de la fibra óptica bueno cómo ves todas las decisiones que se están tomando más allá del alquiler sí es una cuestión que al principio no me acuerdo si fue de fines de 2016 creo que sí nosotros se elevó el vamos a decir el contrato el convenio con la empresa ganadora de esta licitación que se le han presentado tres y dos de ellas reunían las características para 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 lograr ganar la licitación este también es cierto que la que no 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 reunía dichas características por incompatibilidades en los equipos y una serie de cuestiones era la que había pasado la cuestión en pesos y las otras eran en dólares bueno la situación del del país ameritó que bueno hubo un cambio sustancial en el valor de la dilucia lo que nos hace tener hoy una una problemática un problema bastante serio así que bueno ese pliego mejor dicho ese expediente volvió al departamento ejecutivo y bueno están analizando todavía no volvió a subir como quien dice pero eso es un poco más o menos a grandes rasgos como fue la situación bueno estamos esperando a ver qué definiciones tienen bien y cómo sería la utilización del tendido por parte del municipio y después quedaría para la empresa a partir de qué año si yo te digo la verdad en este momento no recuerdo bien pero sí sé que bueno la controversia por parte de la oposición radicaba en ese tema pero bueno ya te digo nosotros hace 15 días tuvimos un reunión con el secretario que bueno ofreció algunas precisiones y bueno se comprometió a volver a elevar el expediente a los efectos de poder volver a analizarlo y estudiarlo más bien ¿no plantearon por último la posibilidad de que la usina participe en esta realización conjunta con el municipio? ¿ustedes como concejales no vieron así como la posibilidad de manifestarlo? ya te digo fue casi siempre los pliegos licitatorios y estas cuestiones de contratación del departamento ejecutivo lo hacen las diferentes dependencias municipales que están a cargo de ellos desde la secretaría legal y técnica hasta las demás secretarías las que establecen los parámetros a los efectos de lograr vamos a decir la contratación del servicio que necesita así que no en eso no tenemos nosotros alcance Gabriel Baller que está con nosotros vamos a hablar de tránsito en el próximo bloque hay mucha preocupación por el alto número de accidentes y sé que es un tema en el consejo también que se debate mucho y hablaremos de algunos otros temas Gabriel Baller que está con nosotros concejal de la UCR y cambiemos de un tema escabezo a otro porque la verdad que es un tema muy complicado y conflictivo durante el último tiempo la cantidad de accidentes de tránsito que hay el tema general del tránsito en la ciudad que está bastante caótica bueno qué hacer con esto y sobre todo después de escuchar ciertos planteos también en el consejo deliberantes con la banca 21 y los accidentes de tránsito que hay sí en realidad nosotros también hemos tenido reuniones con gente de estrellas amarillas aquellos padres familiares que han tenido esta tragedia es una tragedia también que abarca toda la Argentina esto no es para hacer ningún tipo de salvedad pero bueno es cierto que el argentino medio tiene una conducta ante el tránsito bastante mala dentro de la Secretaría de Protección Ciudadana se están dando charlas de seguridad en colegios escuelas establecimientos educativos yo pienso esto es personal es una cuestión también cultural y con que tiene que empezar desde vamos a decir la escuela primaria tendría que ser obligatorio y después bueno ya el adulto siempre digo que lo que más le duele es la sanción comunitaria es la sanción económica fuertes sanciones económicas y bueno y hasta algunas cuestiones de retiro del carnet de conducir y una serie de cuestiones también hay algunas otras medidas que se toman que hay y que por ahí no hacemos cumplir como es la obligación que tienen las estaciones de servicios de no extender nafta aquellos vehículos motovehículos que vengan sin el casco que uno me dice porque bueno es la responsabilidad que hay porque está establecido en la ley y bueno hay una serie de factores y cuestiones tratar de evitar en ciertos horarios por ahí que sean más de uno las personas que están en moto el tema de los camiones estacionados en la vía pública bueno ese es un tema también que nos tiene preocupados y ocupados porque también nos surge el tema de tengamos la oportunidad de hacerlo antes posible la playa de estacionamiento de camiones o la planta o el polo logístico donde hay una idea que el desarrollo local había plasmado muy interesante muy grande pero que bueno ante la imposibilidad económica de hacerlo todo en conjunto estamos analizando a ver si se podía realizar en parte y una de las primeras la primordial sería la de la playa de estacionamiento de camiones y ¿en qué etapa se encuentra ese proyecto Gabriel? porque por cierto es un proyecto muy interesante muy grande pero que evidentemente va a demorar años en llevarse a cabo más con la situación económica que se ve mientras tanto los camiones siguen mal estacionados no tienen un lugar para estacionar y ese es digamos no es el motivo más grande de los accidentes pero desgraciadamente ha ocurrido por camiones y acoplados y estacionados ¿en qué etapa está esa playa y esa primera etapa de la cual vos hablás ¿de qué tiempo estamos hablando? bueno nosotros tuvimos la suerte que en abril 2017 el gobierno nacional a través de un decreto salió en el boletín oficial de la agencia de bienes muebles del estado ex-ONAVE exacto se le otorgó al municipio de Tandil debido a que el municipio le había hecho el pedido a ver la posibilidad de conseguir algún tipo de tierras para poder realizar este proyecto bueno nos concedieron ese espacio que está antes de llegar a lo que es la base aérea con la salvedad de que nosotros teníamos que preservar el lugar de la huerta hay un lugar de la memoria que hay son cerca de 100 hectáreas y bueno en virtud a una serie de cuestiones que surgieron nos pusimos en contacto con el departamento ejecutivo más precisamente con la nueva conducción de desarrollo local para ver si podíamos establecer algún tipo de situación aunque sean partes de ir empezando a trabajar sobre ese tema lo importante de la compra de esa tierra para por lo menos empezar a diagramar y establecer lo que sería vamos a decir la playa de estacionamiento de camiones la primera etapa una primera etapa que constaría de la anulación del terreno la colocación de cercos perimetrales garitas de vigilancia y alguna serie de cuestiones que si o si necesita ese sistema porque tenemos que ser sinceros es un lugar muy estratégico porque está cerca de la ruta 226 porque tiene la vía ferrovia de al lado porque hay un montón de características muy importantes pero bueno sin los servicios esenciales que hoy cualquier empresa necesita no sería el caso para el estacionamiento de camiones o la playa de estacionamiento pero bueno así que se está tratando de desbozar esta primera vamos a decir esta primera cuestión de ver si con el gobierno nacional se puede gestionar el pago o la compra de esos terrenos bien Gabriel por otro lado vos estuviste en su momento en sumo como titular de ese espacio como ves ahora la llegada de la sube nos decían aproximadamente para el primer trimestre 2019 si no o sea no no yo creo que es bueno porque porque es bueno porque un universo importante de personas van a lograr tener un el descuento tan ansiado que es del 55% por eso no 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 o sea como voy a estar en ese acuerdo totalmente no estoy de acuerdo por esa parte esa cuestión pero bueno este yo creo que será tan fácil como se percibe entendés la pregunta porque si si en algunos lugares se ha implementado pero da la sensación que el primer trimestre del 2019 está ahí no más y acá hay muchas cuestiones burocráticas por ahí a nivel nacional que uno desconoce pero que ustedes por ahí han estado más en los trámites en los temas y por ahí la pueden conocer mejor si yo estoy ahora un poco alejado de ese tema pero me imagino que aprovecharán el periodo estival para poder adaptar los dos sistemas y poder relanzar el nuevo ciclo electivo la nueva vamos a decir el año como quien dice a partir de marzo y aprovecharán vamos a decir enero y febrero a los efectos de convivir o consistir los dos sistemas yo lo único que espero que bueno sea beneficioso para la gente que es lo más importante independientemente del pensamiento personal que tengo sobre el tema en particular ¿no estás de acuerdo? no, no es que estoy de acuerdo creo que se podrían haber hecho otras cuestiones y el sumo podría haber seguido como para cual fue creado no tengo ningún problema en decirlo ¿y gestionar esos subsidios? los gestioné es más tengo acá la última nota que en noviembre de 2016 fui yo personalmente con Marcos Nicolini y ellos nos habían dado el ok prácticamente no sé qué pasó en el camino porque aparte yo en su momento había dicho y establecido que es una cuestión de una si se quiere la autonomía municipal porque fue previo a la SUBE por muchos motivos y una cuestión de homologación no lo veíamos no veíamos el motivo por qué no nos daban por lo tanto si estamos en condiciones de ser homologados teníamos las mismas condiciones para poder lograr tener los descuentos ahora el manejo del dinero el manejo del dinero con la SUBE lo manejaba la nación ahora con el manejo de la SUMO lo manejaba el municipio claro que en su momento habían negado el tema de la homologación no sé que no habían negado porque en las reuniones también fui con Nicolini o con el señor con José Luis Labaraní la discusión estaba planteada en que ellos no nos podían no nos podían rever o explicar por qué no eran compatibles en ningún momento nadie nos explicó ni nos dijo los motivos de la incompatibilidad supuesta sigo diciendo que supuesta porque ahora vuelvo a decir que no importa eso ya es anécdota lo importante que ahora espero que con la SUBE en Tandil rápidamente logremos los beneficios que nosotros desde hace un año y medio tratábamos que en definitiva era eso buscar los beneficios o igualar los beneficios de la SUBE correcto ¿cómo está trabajando Gabriel el Ateneo estás ahí mira leía antes de eso antes que me olvide dice Carlos Salgado hombre relacionado con el tema del seguro dice una lástima no haber aprovechado la charla de educación vialelizada en el Hotel Libertador viene un experto de primer nivel dice concejales que estuvieron presentes Polich y Nicolini estaban todos los concejales invitados gracias Carlos por el mensaje te preguntaba por el Ateneo porque mencionaba a Nicolini y a Polich ¿cómo están trabajando? muy bien muy bien muy contentos hay más de 7 comisiones trabajando en diferentes temáticas cultura, educación modernización del Estado ¿ya con un Nicolini totalmente lanzado? no, no bueno ¿cadijo sí? que sí sí, bueno yo lo que digo que puedo me preguntar por el Ateneo estamos trabajando en las comisiones donde se están estableciendo algunos parámetros algunas conclusiones que hemos empezado a sacar desde el año que ha transcurrido los 7, 8 meses desde el lanzamiento así que bueno contentos tranquilos y bueno y viendo la perspectiva de un Tandil que bueno que cambia y crece por un minuto es una cuestión no solamente lamentablemente en algunas cuestiones como el tránsito sino en otras ¿no? ¿ya se están preparando o visibilizando por lo menos 2019? falta muy poco para todo no solo para la SUBE elecciones campañas se hablaba del mes de marzo hay muchos que se anticiparon ¿cómo ves que se viene el proceso elecciones 2019? no, en el caso particular nuestro lo que estamos haciendo sí es tratando de trabajar tratando de separar algunas cuestiones lo del Ateneo es fuera de la vamos a decir del trabajo diario del concejal que nos tiene abocado a la problemática del día a día y algunas cuestiones que también bueno tienen su trascendencia en el tiempo pero bueno no, no son dos cuestiones diferentes llegará cuando llegue el momento se verá es más creo que el sábado hubo una reunión es más vino el vicegobernador y estuvieron autoridades diputados, senadores y autoridades del partido en el cual establecieron o dejaron sentado que bueno iba a ser una decisión del distrito del municipio a ver si si se iban a hablar o no a elecciones así que bueno yo creo que sería apresurado hablarlo ahora pero sí no, en el Ateneo un trabajo de vamos a decir de una mirada un poco más allá del tandil que todos creemos o pretendemos tener te vuelvo a lo que decía Salvador el sábado acá en Tandil él mencionaba esto que vos decías daría la sensación que cada distrito tendría potestad para decir bueno hay internas no hay internas cosa que al espacio del Ateneo hablo de Nicolini que acá nos dijo no, si yo quiero ser candidato no le sería favorable en este caso digamos hay alguna estrategia a ver la ley no lo impide o sea las internas o en realidad las primarias tienen que estar sí o sí pero presentarse sin la anuencia de cambiemos a nivel provincial ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que también las palabras del vicegobernador deben haber sido transmitidas en tiempo de cual se desarrolla en agosto del 2018 él yo creo que si hubiese dicho va a haber interna o no va a haber interna hubiese generado un ruido que no tiene sentido generarlo en esta fecha del año entonces creo que fue tuvo una salida decorosa diciendo que bueno eso cada distrito lo determinará el año que viene pero creo que ninguna la balanza no se hueca para ninguno de los dos lados sino que dejó abierta la situación y estableció políticamente correcto a mí me dio más la sensación de contundencia en cuanto a que podría repetirse el escenario de las anteriores elecciones y bueno es una cuestión que bueno evaluaremos y esperaremos pero yo me parece que sería apresurado establecer algún tipo de criterio en ese tema bien la situación económica del país ¿cómo la observás? complicada está muy complicada lamentablemente factores externos factores internos lamentablemente nos han hecho llegar a esta situación que tenemos la esperanza que mejore pero bueno hay que ser vamos a decir conscientes de que una situación muy difícil venimos de un país difícil también sin entrar en polémica de lo que fue el otro gobierno sino que bueno siempre hay que hacerse cargo de las cuestiones de ya dos años y medio de gobierno de los errores cometidos que hemos cometido como gobierno me incluyo y también de una herencia que tiene su parte o sea que bueno hay situaciones que comprometen en la economía y vamos a decir la inflación y el dólar y una serie de cuestiones que bueno hacen más difícil el día a día bien Gabriel gracias y gracias por venir hoy que después de un feriado había mucha actividad en el consejo preparando también la sesión así que gracias por venir aquí por molestar no gracias a ustedes que siganme el doctor Gabriel Bayer que concejal de UCR cambiamos charlando aquí con nosotros en el desayuno dos grados seis décimos